¿Qué pasa, cabecita? Mirá. Llegó a la Opesa, ¿viste? Pero con tus casos. ¿Qué estás haciendo con cubo, boludo? ¿Por qué no lo vas a hacer arder el mazo a esa la otra vez, boludo? ¿Sabes qué pasa, cabezón? Yo soy el petraca, ¿viste? ¿Qué venía a meterte acá, boludo? Si acá pasó un quilombo, acá dentro de la empresa, ahora en la base. Yo lo arreglé. Porque soy el petraca, ¿vos qué tenés que hacer acá? Cacho metido, ese viejo. Dolor de mazoni. ¿Qué me da, boludo? ¿Una sabe? ¿Esta es una sabe para la esposa? Yo con la esposa la llevo a toda la cama. ¿Qué hace? ¡Cabezón! Toma, cabezón. Me duró lo mismo que un choripán en la costanera, boludo. Dolor de mazoni. El petraca. No.